Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Voy a llenarte toda, toda, toda Y a cubrirte con mi amor 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 Y a cubrirte con malicia Y a cubrirte con malicia Y a cubrirte con malicia Tu pelo aprisionado Y a cubrirte con malicia Despojate con malicia Quiero por fin tenerte Y a cubrirte con malicia Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo